Hola, bienvenidos a Estrategias de Inversión, las finanzas conductuales y el estudio de las emociones le dio el último premio Nobel a Richard Thaler de Economía y una línea de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos sobre la economía emocional ha dado lugar a una fintech llamada InvesMood dedicada al trading a través de sistemas de datos que recoge los sentimientos del inversor. De todo ello hablamos con Raúl Gómez Martínez, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y fundador de Staffing Tech. Muy buenos días, Raúl, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo y cuándo surge InvesMood? Pues InvesMood surge en enero del año pasado, en enero de 2017 y es un spin-off universitario. Con el conocimiento y la investigación de la Universidad Rey Juan Carlos decidimos montar esta empresa para explotar esa investigación y cuenta con el apoyo del Grupo Calidad y Tecnología, que es el que nos dota de la capacidad tecnológica para desarrollar los procesos y sistemas de InvesMood. En un mundo en el que nos dirigimos hacia la inversión a través de Road Advisors que operan con algoritmos sin apenas emociones o eso es lo que pretenden, InvesMood propone que se tenga en cuenta los sentimientos de los inversores, precisamente. Sí, bueno, el trading algorítmico es algo que no es nuevo y hay muchísimos sistemas de trading muy eficientes que se basan todos ellos en el análisis técnico. Lo que nosotros proponemos es un enfoque diferente. Nosotros pretendemos utilizar el Vigival Finance. Hay evidencias en las cuales se observa que en situaciones de optimismo hay mayor tolerancia al riesgo y sería una forma de anticipar tendencias alcistas en los mercados y en épocas de miedo o incluso pánico pues hay más aversión al riesgo y esa aversión al riesgo provocaría tendencias bajistas en los mercados. En la medida en que seamos capaces de medir ese optimismo y ese pesimismo podemos anticiparnos al mercado y plantear estrategias de inversión. ¿Cómo hemos pretendido medir ese optimismo y ese pesimismo? Pues hemos ido a un enfoque Big Data. Un enfoque Big Data en el cual intentamos recoger con distintos indicadores en Internet, redes sociales, noticias en medios digitales, etc. Pues recoger toda esa información, condensarla, estructurarla y a partir de esa información crear modelos predictivos que nos anticipen lo que van a hacer los mercados. Consiguen tasar de acierto del 60% y en algunos casos rentabilidades anualizadas del 100%. ¿Cómo se consiguen estos datos? Aplicando algoritmos de inteligencia artificial nosotros empezamos de una forma muy prudente, siempre con un análisis prospectivo. Es decir, nosotros hicimos nuestros análisis, observamos que habían señales que efectivamente funcionaban y que tenían retornos positivos y empezamos a construir nuestros primeros modelos. Nuestros primeros modelos empezamos a ver que efectivamente pues habían ciertas relaciones y que las predicciones que lanzaban nuestros modelos de inteligencia artificial terminaban acertando. Por lo tanto, bueno, pues decidimos explotarlos. Nosotros tenemos dos tipos de modelos, unos modelos que operan intradía. Estos modelos que operan intradía pues se basan en algoritmos de procesamiento de lenguaje natural que miden si las comunicaciones en medios digitales son optimistas o pesimistas y ese optimismo y pesimismo en distintos medios son los predictores de un modelo de inteligencia artificial cuya variable es muy sencilla. Va a subir o va a bajar el mercado en la próxima sesión. Y tenemos también modelos que son modelos continuos, que aquí lo que medimos es la actividad en Internet, la actividad de búsqueda en Internet. Y estos modelos, tenemos modelos semanales y mensuales. Y los modelos lo que hacen es, bueno, se ponen largos o cortos dependiendo de si en Internet hay mayor actividad buscando información relacionada con contextos bajistas, por ejemplo, ventas en corto, crisis, recesión, etcétera, o si en Internet hay más actividad buscando productos ligados a tendencias más alcistas, por ejemplo, pues en los últimos meses las búsquedas de información sobre ETFs eran máximas en Internet. Entonces, bueno, conjugamos todo eso y son los propios algoritmos de inteligencia artificial los que nos dan esas predicciones que, de momento, van acertando en algunos casos. ¿Cree que este sistema es interesante en momentos de incertidumbre y volatilidad como los que hemos visto en este arranque de febrero? Más que sea interesante en estos contextos es que son los contextos en los que mejor funcionan. En los que mejor funcionan. En nuestra experiencia, en el año 2016 se comportaron extraordinariamente bien porque el año 2016 fue relativamente convulso, ¿no? Tuvimos Trump, tuvimos Brexit, tuvimos ahí bastante lío. El año 2017 fue tendencia alcista en los mercados a nivel global y salvo en España, que tuvimos el tema de Cataluña, pues a nivel global fue bastante tranquilo. Estos modelos se basan en emociones. La ausencia de noticias, la ausencia de emociones, la ausencia de tensión y volatilidad pues provoca que los modelos se queden sin energía, sin predictores para lanzar sus predicciones sobre los modelos. O sea, sobre todo son más eficientes en esos contextos convulsos. Pues hasta aquí la entrevista con Raúl Gómez Martínez, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y fundador de Inves. Muchas gracias por acompañarnos y hasta otra ocasión. Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategiasdeinversión.com. Muchas gracias.